... Hola, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta fiesta de cumpleaños. Estamos de festejo, felices 30 años Fundación Huésped, este aplauso para la Fundación. Fundación Huésped es una institución política, no partidaria, pero firmemente comprometida con las políticas de salud, con las políticas de derechos humanos, con las políticas científicas, y por eso le damos la bienvenida a todos los sectores que están aquí. En Fundación Huésped no entendemos a la salud como un paquete de prestaciones o una canasta de servicios, sino como un derecho universal, integral y gratuito, cuyo garante último debe ser el Estado, que debe dar a la salud pública la categoría que se merece. Estamos convencidos que la solución está en trabajar en prevención, generando evidencia científica para garantizar derechos, porque las personas más afectadas por esta infección son aquellas que tienen sus derechos sexuales y reproductivos más vulnerados. No es posible pensar en derrotar la infección por HIV por fuera de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Reafirmamos nuestro compromiso por más prevención, más ciencia y más derechos, y sabemos que contamos con ustedes para alcanzarlo. Hace 30 años entendimos que somos parte del problema o somos parte de la solución, y decidimos crear Fundación Huésped para ello. Ustedes aquí con su presencia son parte de la solución. Muchas gracias por estar. Fundación Huésped para la solución.